Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Damos comienzo a la conferencia de prensa del técnico de la selección argentina, Edgardo Bausa. Comenzamos con las preguntas. Batón, ¿cómo estás? Estamos en vivo por Directe de Sport. Bueno, ¿tenés el equipo? ¿Ya lo tenés decidido? Buenas tardes. Sí, sí, hemos... Ya hemos trabajado ayer, hemos trabajado hoy, en el último medio de en el momento, así que vamos a empezar con Romero, Mercado también, y Rojo más, Lidia, Magerano, y María, Agüero, Messi y Guayne. Ese va a ser el equipo que va a empezar. ¿Qué importancia le conferís al partido frente a Chile? Nosotros hablamos de que, obviamente, por la situación en la que está la selección, es casi una final. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, no como lo que es, un partido importante. Porque estamos llegando al final de la eliminatoria, le faltan seis partidos y vamos a jugar contra un buen rival, con un rival directo, así que trataremos de hacer las cosas bien para poder ganar. Esta es un poco la idea, sabiendo de las dificultades que podés encontrar en el partido, pero bueno, confiando, como siempre, a muerte con el equipo de Argentina. Hola, Patón, para Radio La Red. Le quería preguntar, ¿por dónde crees que van a pasar las claves del partido de mañana? ¿Qué tiene que hacer Argentina para intentar ganarle a Chile? A ver, yo creo que los dos equipos tienen ya una idea definida. Y yo creo que mañana si encontramos el equilibrio que hemos logrado en el último partido y que el equipo está, y noto que está obteniendo en cada entrenamiento, en cada charla con ellos, creo que si podemos lograr ese equilibrio a donde el equipo pudo hacer las dos cosas, tanto defender como atacar, creo que al partido lo vamos a sacar adelante. Después, bueno, Chile tiene una forma de jugar, que obviamente que es por la formación, que aparentemente va a poner, casi va a jugar con tres delanteros, pero bueno, tiene jugadores rápidos ahí adelante, tenemos que tener cuidado de eso, pero bueno, el partido lo vamos a salir a buscar. Y a partir de lo que podamos construir, yo creo que a partir de ahí podemos ir definiendo el partido. Edgardo, aquí, buenas tardes. Más allá de tu deseo lógico que has manifestado públicamente, de verte en el Mundial, de soñar con una final, más allá del palpitar que se ve en la gente, en el fanático argentino agotando las entradas en encuestas, que básicamente piensa cómo Argentina no va a ir a un Mundial, Argentina va a clasificarse al Mundial. ¿Qué importancia le das en cuanto a la tendencia de decir, camino a Rusia, cómo vamos a estar en esta doble fecha de eliminatorias? ¿Cuánto se juega Argentina en esta doble fecha? ¿Mucho o poco? La excesiva confianza de decir, cómo Argentina no va a estar en un Mundial, es equivocada, es lógica. A ver, es lógica. Si uno mira la tabla, es lógica que muchos puedan pensar eso y analizan desde ese lugar. Pero, como también lo he dicho, en el lugar donde estoy, soy, y siempre, toda mi vida he sido optimista, y me tengo mucha confianza, le tengo mucha confianza a los jugadores de Argentina, y obviamente que por eso pienso que vamos a clasificar. Bueno, para eso todavía falta mucho, estamos en la última parte. Creo que esta fecha para mí es muy importante, pero no para Argentina, sino para todos. Si uno agarra la tabla, la B está muy apretada, hay cinco equipos que están muy apretados, y creo que el que salga mejor parado de esto, no digo que va a clasificar, pero va a tener grandes chances. Por eso le doy mucha importancia a los dos partidos, no solamente al de Chile, sino también al que vamos a jugar en La Paz. Yo creo que es una fecha, realmente, a donde se empieza a definir la clasificación al Mundial. Patón, aquí, estamos para ESPN 107-9. ¿Por qué te inclinás por Abuelo ante la ausencia de Dybala? Y desde 2014, que no juegan los cuatro juntos arriba, ¿en cuánto afecta al equilibrio que tanto pregonás, Messi, Agüero, Di María, Higuaín, en el mismo equipo? Creo que junto a Messi, a Higuaín y a Di María, pueden ser un equipo atacando muy desequilibrante. Es simple por eso, no hay muchas conjeturas, simplemente porque lo veo que está mejor que otros. Patón, para Clos Continental, te quiero hacer preguntas varias, cortas, sobre Dybala. Si lo vas a llevar al banco de suplentes, si tiene la posibilidad de jugar unos minutos, si lo estás descartando para Bolivia también, si tiene la posibilidad, para que se lo cuide al jugador ante esta contractura que tiene el Iquiotibial. No, con Juventus estamos en contacto permanente. Desde antes que llegue Dybala, ya teníamos un estudio hecho por Juventus y todo. Dybala no va a jugar ni va a ir al banco el partido contra Chile. Estamos trabajando para ver si puede llegar al partido con Bolivia. Vamos a ver, le hemos repetido dos estudios y está trabajando y vamos a ver si está en condiciones de poder estar en el partido con Bolivia. La gente de Juventus está informado permanentemente de cada cosa que hacemos y en cada estudio que le hacemos. Patón, ¿qué tal? Buenas tardes para Fox. Preguntarte si por lo que has charlado con los jugadores advertiste que por lo que pasó en otra oportunidad las dos finales perdidas, más allá de que Argentina ganó por la eliminatoria en Santiago, este es un partido especial, tiene cierto sabor de revancha, tiene la característica del clásico de estos últimos tiempos. Y además preguntarte por qué la elección de Marcos Rojo, si bien viene jugando en ese puesto en su club, en la selección hace mucho tiempo que no se lo vio jugando allí. Bueno, en la selección no ha hecho falta que juegue ahí, pero es un puesto que lo conoce muy bien porque originalmente siempre fue su lugar en el fútbol, más allá de que después empezó a jugar Marcos Rojas de Punta. Y en los últimos partidos en su club ha jugado el 80% de los partidos de marcador central. Y está, creo, en un muy buen momento. En cuanto al otro, para mí no es, y se lo he manifestado a los jugadores, no hay ninguna revancha. Es un partido de eliminatorias, difícil, como el que vamos a tener en La Paz, y que para nosotros es realmente muy importante. Pero tenemos que corrernos de ese lugar porque para ganar el partido tenemos que jugar bien. Entonces, la idea es esa. Planificar el partido, ver al rival, sabemos que vamos a jugar contra un buen equipo, cuáles son su potencial, pero bueno, tratando de hacer hincapié en todo lo que tenemos que hacer nosotros. Patón, aquí. Sí, buenas tardes. Martín Arevalo, para Teis Sport. Acá. Acá estamos escondidos. Ah, perdón. No hay problema, no hay problema. Perdón. Te hago tres cortitas en una. Primero, si 4 de 6 está bien. Segundo, si crees que va a ser un partido parecido al que tuviste frente a Colombia, quedaste muy conforme, sobre todo porque a la Argentina jugadores de muy buen pie le crearon muy pocas situaciones, casi ninguna, y lo remarcaste después en diferentes entrevistas. A ver, ojalá que podamos tener un partido defensivamente como lo hicimos con Colombia, que fue un partido difícil y el equipo defensivamente solucionó los problemas. Chile es diferente, ataca diferente, tiene jugadores diferentes, es otra cosa, pero bueno, hemos trabajado y tratado de preparar el partido para ver si lo podemos sacar adelante. Vuelvo a repetir que confío mucho en mis jugadores y confío en que hagamos un buen partido. Más allá de las dificultades que podemos encontrar, creo que lo podemos sacar adelante. Y después le preguntaba si con 4 de 6 está conforme y lo último, y le doy acá el micrófono a Mariano, les hablaste mucho a los futbolistas y al plantel en general que esta vez más allá de ganar importan mucho las formas, que sos un convencido de que tienen que hacer un buen partido más allá del resultado final. Eso es un buen partido. Mirá, para mí hicimos un partido bárbaro contra Colombia y muchos periodistas de Argentina dijeron que habíamos ganado de casualidad porque jugó Messi y todo lo demás. Así que eso es relativo. La verdad, no me interesa. Quiero ganar. Después, como es de jugar bien o mal, yo creo que para ganar hay que jugar mejor que el rival, eso seguro. Y lo vamos a intentar. lo intentaremos. Creo que tenemos jugadores como para poder lograrlo. ¿Los 4-6 estarían? No, yo quiero sacar los 6. Después, después que terminen los dos partidos veremos si realmente los 4 han servido. Mientras sirvan para clasificar el Mundial está bien. ¿Qué tal, Edgardo? Mi nombre es Valentina Blasón de Crónica Televisión. Estamos en vivo. ¿Me podría decir qué opina sobre el nuevo cargo de Marcelo Tinelli como director de Selecciones? Bueno, a ver, lo que noto que está, se sumó a Jorge Miadosky. Están los dos trabajando en esa área. Yo particularmente como es, lo recibí con bien porque he trabajado dos años con él, nos conocemos perfectamente y sé que va a colaborar y ayudar para que podamos seguir adelante con todo lo que tenemos. Es lo mismo que también Chiquitapia que estuvo ya tres veces saludándonos y charlando. Así que, que bueno, es bueno para nosotros poder empezar a hablar con dirigentes porque siempre, siempre hay cosas para arreglar, para solucionar, para ver. Así que cuando mejor relación tenemos, mucho mejor. ¿Tiene que aportar? No, de eso seguro. Acá, Edgardo, Sergio Pinto para Televisión Nacional de Chile. Le quería preguntar por la selección de Chile, ¿cómo ve sobre todo el sector de ataque? Usted decía que van a estar con tres, como fue en salida por la derecha, tal vez se mueve un poco más, Vargas y Sánchez. También le quería preguntar por Juan Antonio Pizzi, ¿cuál es su opinión de él? Con Juan somos amigos y conozco su capacidad y todo lo que le puede llegar a influir al equipo de Chile. Pero más allá de eso, no vamos a, seremos acérrimos enemigos en los 90 minutos. Después, Chile, bueno, es un equipo que no sé si va a jugar con tres delanteros porque fue en salida, yo creo que terminará retrocediendo un poco más que Sánchez y Vargas. Pero es un jugador que pasa constantemente y que tratará de desnivelar también por ese lugar. Es un equipo que presiona mucho y que trata de jugar bastante corto. Bueno, hemos trabajado para eso y vuelvo a repetir, Argentina también tiene jugadores como para poder causar el dolor de cabeza a Chile. Creo que para mí va a ser un gran partido, para mí es un partido con dos selecciones de gran nivel a donde bueno, obviamente, uno desea que gane Argentina. Edgardo, ¿qué tal? Acá, buenas tardes. Eduardo Figueroa de Radio Vivo Vivo de Chile. Quisiera preguntarle, usted dice, nosotros conocemos muy bien la potencialidad de Chile. Con la ausencia de Arturo Vidal y Marcelo Díaz, ¿Chile pierde potenciabilidad en este partido? A ver, son dos jugadores importantes. Vidal ha sido el eje de su juego, pero bueno, hay jugadores a estos niveles, es lo mismo si yo me tengo que dejar porque no puede jugar Funes Mori. Bueno, a estos niveles las ausencias, nosotros los técnicos tenemos jugadores que, bueno, que tienen que tratar de reemplazarlo y de hacerlo muy bien. Pero obviamente que la calidad de un jugador como él siempre se nota. Patón, acá, acá, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Dos preguntas que en realidad van en la misma línea. La primera, si hay que considerar a Agüero un mediocampista o un delantero y la segunda, ¿qué debe hacer Argentina para no ser un equipo largo entre su defensa y su ataque considerando que, digamos, al menos Agüero y Guayni y Messi muchas veces juegan del 9, pero es un delantero. Y como todo el equipo tiene funciones y es lo que va a tener que hacer. ¿Limeros minutos intensos, mucha lucha en el mediocampo? Friccionado no, pero sí intenso. Yo creo que van a dar eso. Creo que, como es, yo imagino un, realmente un partido muy intenso. Pero friccionado no, después el tema de la fricción, bueno, creo que el árbitro va a tener mucho que ver en cómo lo manejen al partido. Yo estoy haciendo mucho hincapié en tratar de jugar y dedicarnos a jugar, tratar de no, no entrar tampoco en eso por la cantidad de amonestado que tenemos. Entonces, en la medida que evitemos cualquier tipo de... Manuel Río, Hernán Ferrer de Vinsports, buenas tardes. Recién hace un rato hacía mención a que aquella selección, por tantas que están apretadas en la tabla de posiciones, salga mejor parada, no va a asegurar la clasificación, pero sí se acercaría mucho a eso. ¿Cree que si no sucede esto, que no sale bien parada la selección argentina, estaría muy cerca de quedar afuera? No, pero estaría obligado a sacar después mejores resultados. Acá hay que ver después de esta fecha cuántos son los puntos que por ahí necesitas para clasificar. A lo mejor hoy, antes de jugar los seis partidos, con nueve puntos estamos adentro y a lo mejor no te alcanzan. Entonces, puede ser relativo. Lo que digo es que si uno sale bien parado de esta fecha, y no solamente por Argentina, por todos, porque si se empiezan a ver los cruces se van a dar cuenta que todos tienen partidos complicados. El que sale bien parado de estas dos fechas creo que tiene un paso muy adelante en la clasificación. Patón, acá, mismo lugar, Federico Riva para Cadena 1 y para Gol de Vestuario. Recién mencionaste la cantidad de amonestados, son nueve de los once que se plantean para mañana. ¿Pensaste, hablaste con alguno diciéndole si le conviene más limpiarse que mantener la amarilla un par de partidos más? O al revés, si le dijiste que estemos más tranquilos, más serenos, esa, y si después, si pensaste como algún amonestado, alguna variante del medio local, por ejemplo, muchos del medio, para poder convocar a Fernando Gago, por ejemplo. Nada, ni lo he nombrado, ni lo pienso nombrar. Cada vez que uno dice eso, te sale todo peor después. Ni lo hemos nombrado. Simplemente, lo que hemos decidido es tratar de jugar el partido y tratar de no entrar ni en fricción ni en discusiones que hagan que, por alguna razón, uno pueda ser amonestado. Nada más que eso. Patón, ¿cómo te va? Aquí, Martín Valora, de Radio Belgrano. Te quería preguntar, Promesi, ¿cómo está? Y si la idea es que juegue bien abierto por derecha o soltarlo arriba y que él se vaya ubicando donde él entienda que el juego lo llama. A ver, está bien, está como el resto del plantel. Bueno, salvo Dibala, después están todos bien. Y él empieza jugando en una posición, pero no es fija. Y después, obviamente, de acuerdo a también lo que pueda hacer el rival, esa posición la puede ir cambiando. La última, si se acuerdan, fue muy golpeado, tuvo muchos inconvenientes. Entonces, mañana empezará en un lugar, pero tiene toda la libertad para moverse como lo hace. Y después veremos qué plantea el rival para ver si tenemos que cambiar alguna cosa. No, no. Tomás la venta para Radio Mistres preguntarte por Higuaín que le toca perder al equipo a diferencia de Colombia que estuvo en el banco. Y por ahí el San Juan va a haber maltratado por los niños. ¿Pudiste hablar con él? De eso, nada. Le disto a la confianza. Sabe que para mí es el nuevo titular y lo sigue siendo. Le tengo mucha confianza. Mucha. Edgardo, acá. Acá, para América, ¿cómo está? Dos preguntas. Una, esta es una de las veces que yo recuerdo que menos se mostró desde el entrenamiento. Si esto obedece a un pedido de los jugadores, eso es una disposición suya por trabajar táctico cerrado. Y lo segundo es que en el mundo del fútbol generalmente, no digo todos, pero generalmente los técnicos, los jugadores son bastante reservados a la hora de declarar. Y usted dijo hace poco que va a salir campeón en Rusia. ¿Dónde le salió esa declaración? Quería que lo aclarara. Eso salió del deseo y de lo que pienso. No hay otra explicación. Si no sentiría eso, la verdad no estaría sentado acá. Me dedico a otra cosa. En cuanto al otro de la práctica, a ver, la práctica antes del día del partido, yo no quiero que no haya nadie. Yo, particularmente. Es una práctica muy cerrada a donde uno última detalles muy finos. Fue una hora muy específica y prefiero que no haya nadie. Es más, sacamos hasta los parientes, sacamos a todos. Nos quedamos solos. Pero es una decisión mía esa. Después los anteriores sí, estuvieron sacando antes. Bueno, eso se quedan 15, 20 minutos. La verdad que los días anteriores a donde la práctica es más, no digo informal, pero es más distendida, no tengo problemas. Edgardo Gás para la agencia de Noticias Telam. Con tan poco día de trabajo de tenerlo a todos los jugadores acá en el periodo de Seiza, ¿en qué te enfocaste más en lo táctico, en lo motivacional, en hablar con algún jugador en particular? Sí, realmente en poco tiempo, pero lo que nos enfocamos es en ver un video del rival y después, ayer y hoy, trabajar en campo sobre lo que vamos a hacer. tuvimos una hora ayer, una hora hoy y, bueno, espero que la jerarquía de los jugadores en el poco tiempo que tuvimos alcance como para que podamos hacer un buen partido. Edgardo, buenas tardes, estamos en vivo para Código Deportivo de la provincia de Jujuy. Consultarle respecto al ánimo, el semblante del plantel de los jugadores teniendo en cuenta que no se puede estar en contacto con la prensa y qué nos puede transmitir usted en cuanto a puertas adentro y lo trascendental de esta doble fecha. A ver, la verdad que al plantel lo veo muy bien, está está muy está motivado para jugar el partido sabiendo lo que se juega, sabiendo que no es un partido fácil y lo veo muy muy metido en lo que es este partido, cosa que me deja tranquilo y y que me da la confianza como para poder pensar que vamos a hacer un partido y ganarlo. Después, bueno, es un partido de fútbol como todos y como tantos de eliminatorias que obviamente no va a ser fácil. Última pregunta. Ricardo de Montevideo, Uruguay, Nicolás Falcón, primer periodista de Latinoamérica con discapacidad. ¿Cuál es el Messi que vamos a ver? Dos preguntas en una. ¿Cuál es el Messi que vamos a ver? El que juega 14 puntos en Barcelona o con usted que juega 5-5 en Argentina. Y la segunda pregunta, ¿te perturba en algo saber el resultado de Colombia? Que si Colombia gana, tú arrancas el partido con Chile eliminado. No, no, no me preocupa porque la eliminatoria no, por favor, la eliminatoria termina, faltan 6 partidos, entonces, no, no, lo único que me interesa es el resultado de nosotros por ahora. Y con respecto al otro, el tema, bueno, el tema, te iba a decir eso, el tema de los puntajes se lo pone vos, para mí jamás Messi jugó para 5 puntos, pero bueno, si para vos jugó para 5 puntos está bien, para mí jugó todos los partidos para 14, y está bárbaro. ¿No es hipocresía eso? Bueno, cada uno lo ve a su manera. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.